Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte Con él, con él, con él Con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú, caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Que hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte Con él, con él, con él Con él, con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Y que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada No importaba nada No importaba nada Y vas a encontrarte Con él Con él ¡Bravo! 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 ¡Bravo!